No, Ciudadanos, no hay sorpresa. La oposición en lista a 13 para la candidatura rumbo al 2024 y casi todos de partidos políticos. La famosa promesa de ir por la presidencia de la República en 2024 con un ciudadano sin partido quedó borrada, en el olvido. Son 13 los precandidatos de la oposición. La mayoría de ellos viene de los partidos. Se hicieron en ellos y desde ellos han decidido lanzarse. Fueron 33 personas que se registraron para banderar el Frente Amplio por México, como la oposición ha renombrado a su bloque, pero solo 13 recibieron su registro. Por cierto, lo ridículo es que hasta Francisco García Cabeza de Baja, el exgobernador panista de Tamaulipas, esté en la lista de finalistas. La gran mayoría de ellos son políticos, exfuncionarios, exgobernadores, exlegisladores con vida partidista, pero que este día fueron presentados como ciudadanos. Diez de ellos militan, militan de hecho en partidos. Los otros tres dicen provenir de la sociedad civil, pero tienen un pasado partidista. Teresa González Luna, integrante del comité organizador del proceso interno opositor, anunció que los 13 aspirantes tienen antecedentes demostrados en la vida democrática del país para poder aspirar a ser el responsable nacional del Frente, como se llama, en los hechos, al que será el candidato presidencial del PRI-PAN-PRD, de la alianza putrefacta de Claudio X. González. Y aquí estamos viendo lo que publica el Frente Amplio por México, derivado del proceso de registro del día 4 al 9 de julio. Se enlistan las personas acreditadas como aspirantes o responsables del Frente Amplio por México. Y aparece, como usted lo ve, Silvano Orioles Conejo, el exgobernador perredista de Michoacán. Santiago Cris Miranda, actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. A ver si ya nos va renunciando para que, pues para que lo haga bien, pues. Bueno, válgame Dios. Ignacio Loyola Vera. Miguel Ángel Mancera Espinosa, también el exjefe de gobierno de la Ciudad de México. Beatriz Paredes Rangel, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre. ¿Qué no? Este cabrón está en el padrón de los violentadores en razón de género. Este sí es un escupitajo. Que aparezca Cuadri en la lista es un escupitajo a la comunidad LGBTQ. Atención a la comunidad LGBTQ. Están registrando a Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre, quien se encuentra en el padrón por haber violentado a una mujer transgénero. Israel Rivas Bastida y Sergio Iván Torres Bravo cierran esta lista del Frente Amplio contra México o algo por el estilo se llama. Pues así, así las cosas en el frente. Y déjenme saludar porque ya va ingresando.